Buen día a todos. Arrancamos con estilo RPM y vamos a ver cómo sigue el tiempo en Santa Fe después del fin de semana. Después de varios días de lluvias intensas, según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Fitch, las condiciones irán de algo inestables a estables este lunes. En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas ronden entre los 15 y 27 grados. Además, anticipan el cielo parcialmente nublado y vientos moderados a leves del sector sur-sureste. En tanto que para el martes se espera que la temperatura mínima sea de 14 grados y la máxima de 29. El cielo va a estar despejado a algo nubladito y las condiciones estables y temperaturas mínimas con poco cambio y máximas en leve ascenso y los vientos van a estar leves del sector sur-sureste. Terminamos con lo que es el clima y ahora continuamos con efemérides. Estamos acá con lo que es efemérides 2 de diciembre. Cada 2 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después, tanto en Argentina como en el mundo. Y nos vamos hacia 1817 con José Mármol, que nace en Buenos Aires el escritor y poeta José Mármol, fundador del periódico La Semana. Entre sus obras se destacan Amalia, Los cantos del peregrino y El cruzado. Ya en 1905 tenemos a Osvaldo Pugliese, que nace en Buenos Aires el pianista, compositor y director de orquesta Osvaldo Pugliese, figura del tango, entre cuyas obras se destacan La Jumba, La Beba, Negracha y Malandraca. Después nos vamos hacia 1951 con Manuel Ugarte. A la edad de 76 años muere en la ciudad francesa de Niza el diplomático, político, socialista, periodista y escritor Manuel Valdomero Ugarte, defensor de la causa de la independencia latinoamericana. Fundó y editó también el diario De la Patria y la revista Vida de Hoy. Después, ya llegando hacia 1979, tenemos el viejo gasómetro. Se disputa el último partido en el legendario estadio gasómetro de Boedo y fue un empate sin goles del local San Lorenzo de Almagro ante Boca Juniors en la cancha de la Avenida de la Plata entre las calles Inclán y Las Casas. Después tenemos a 1987, Luis Lelovar muere en Buenos Aires a los 81 años de edad. El médico bioquímico y farmacéutico Luis Federico Lelovar, ganador del premio Nobel de Química de 1970. ¿Por qué? Por sus investigaciones sobre cómo metabolizaban los azúcares en el organismo y el papel que cumplen en la producción de los hidratos de carbono. Así que no es poco. Nos vamos hacia 2007. Lanús campeón, dirigido por Ramón Cabrero. El equipo de Lanús gana el torneo Apertura 2007, su primer campeonato de primera división, al empatar 1 a 1 con Boca Juniors en la bombonera. El ex delantero riverplatense, José Sanz, marcó el granate, mientras que Martín Palermo igualó para los boquenses. Nos vamos hacia 2009. Las PASO. Se sanciona la ley de elecciones primarias abiertas y simultáneas obligatorias. PASO. Destinada a que cada partido político elija a sus candidatos y cumpla requisitos de representatividad para competir en elecciones nacionales. Después nos vamos hacia el 2019 con Lionel Messi. Obvio, por supuesto, el delantero de Barcelona español, Lionel Messi, capitán de la selección argentina. Gana por sexta vez el Balón de Oro, con lo que se convierte el jugador que lo obtiene en más ocasiones. Una más que el portugués, Cristiano Ronaldo. Y ya llegando a la actualidad, el 2024, Abolición de Esclavitud. Se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud en conmemoración a la fecha de 1949, en la que Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y su explotación. Ni más ni menos que todo eso. Con esto concluimos lo que es efemerides, pero ya volvemos con el horóscopo de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, volvimos con el destino astrológico. A ver qué nos depara el día de hoy. Aries, amenaza de una pequeña crisis emocional. Tranquilo, Aries, que todo pasa a sobrellevarla. Jornada de estabilidad y seguridad económica. Eso es un buen punto para pasar la crisis emocional. Y en su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Apúntese también a alguna actividad relajante. Eso le va a ser muy, pero muy bien. Nos vamos con Tauro. A ver qué dice Tauro. Recibirá buenas noticias de un familiar. Hazte cuentas lo antes posible y se va a ahorrar disgustos. Ojo que esto no se relacione. Tiene buenas ideas laborales. Intente llevarlas a cabo. Ejecute lo que se le ocurre. Y su organismo necesita descansar un poco más. Vamos con Géminis. Su pareja se va a esforzar en agradarle. Así que sígala un poquito. Planifique un futuro económico estable y seguro. Y va a haber una pequeña contrariedad del tipo profesional. También un poco de cuidado con los medicamentos caducados. Así que revisar antes de tomar algo. Cáncer. Los tan dulces cáncer. Amenaza de una crisis sentimental por malentendidos. Tenga mucho ojo y será difícil que le estafen. La tenacidad será su base para progresar en su trabajo. Y es un día en que se va a encontrar fuerte mentalmente. Así que aportó cáncer. Vamos con Leo. Día para solucionar viejos problemas amorosos. Respecto al dinero, hoy llega un golpe de suerte. Así que muy bien. Se reestructura la plantilla y será para bien. Necesidad de un poquito más de horas del suelo. Así que aprestar atención y poder dormir un poquito más. Virgo. No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Reinvertir sus intereses puede ser también un muy buen negocio. E intente que no le afecten los cambios laborales. Sí, tranquilo. El tabaco le está perjudicando más de lo que crea. Así que, bueno, siempre es perjudicioso. Pero vamos con Libra. Noticias positivas de un antiguo amor. Haga uso racional del teléfono y va a reducir su factura. A prestar atención ahí también. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Y enfoque bien su energía vital. ¿A dónde sume? Por ahí. Vamos con Scorpio. Un amigo puede llegar a defraudarle. Y en su economía hay golpes de suerte. En el trabajo va a ser un día monótono, tranquilo. Pero va a estar fuerte, sano y activo. Vamos con Sagitario. No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Así que hablar siempre hace muy bien. Bueno también es adquirir, pero también es mejor conservar. Escucha a las personas de su entorno laboral. Y procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas. Vamos con Capricornio. Nace una muy bonita relación. Insista y ganará. Dispone del dinero suficiente también para permitirse alguna inversión. Y se producirán nuevos contactos profesionales. Un viaje va a mejorar sus molestias corporales. Pero Capricornio, de 10 estamos. Así que seguir. Acuario. No tome demasiado en serio esa aventurilla. Así que ahí, tranqui. Su economía marcha bien. Empieza a obtener beneficios. Y es un muy buen día para pedir un aumento de sueldo. Yo que ustedes aprovecharía. El cansancio le va a impedir seguir su ritmo habitual. Y por último, Pisces. Tenemos que quiere a su pareja, pero surgirán tentaciones. Escucha a los expertos o tendrá problemas económicos. Y su intención será muy valorada por sus superiores. Presten más atención a su salud, pero sin obsesionarse. Me encantó. Me encantó. Bueno, con esto terminamos lo que es el horóscopo del día de hoy. Pero ya volvemos con todo lo que es actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!